...de plasma de pacientes COVID recuperados, hoy ya es una realidad en nuestro país. De esta manera, comenzó el proceso de extracción de líquido plasma convalesciente del doctor Andrés Alcántara, un médico internista del Hospital Hipólito Unánue, que se contagió de la letal COVID-19 el pasado 18 de mayo. Tres días después, le confirmaron su contagio y el 31 del mismo mes salió victorioso. Ahora, se convierta en el primer paciente en donar el plasma que, está seguro, ayudará a más personas. Hay muchos estudios clínicos que están en proceso y este estudio del plasma del paciente convalesciente es uno más. Eso va a permitir a los médicos tener un arma más para tratar la enfermedad. Tenga en cuenta que existen requisitos muy específicos para ser donante del líquido plasma de la sangre, un proceso que no genera deficiencias en el sistema inmunológico y que después de dos semanas de la primera donación, según los médicos, puede volver a hacerlo. Este plasma que estamos obteniendo de nuestro colega, que ya tiene los anticuerpos y las defensas contra el COVID, al ser transfundido una persona enferma, logre su recuperación. Preste mucha atención, porque si usted está interesado en ser un posible donante de plasma, una vez haya superado la letal COVID-19, tendrá que cumplir con los siguientes requisitos. Bueno, nosotros lo que buscamos es gente que haya tenido una enfermedad importante y que la haya superado. Entonces, básicamente son personas que han tenido la enfermedad durante más de 28 días, o sea, que ya hayan salido de alta, que hayan estado hospitalizados y que ya hayan salido de alta por más de un mes, que tengan una confirmación por una prueba molecular y que sean varones entre 30 y 60 años, ¿no? Entonces, si son varones entre 30 y 60 años que han estado hospitalizados por COVID y que lo hayan superado hace más de un mes, son la población ideal que estamos buscando para reclutar para el estudio. Pero ojo, no todos los pacientes que se encuentran luchando contra el nuevo coronavirus son candidatos para recibir este tratamiento. En este momento, nosotros, ¿a quién estamos dándole el plan? Es a pacientes muy enfermos, pacientes que están hospitalizados, lo estamos haciendo en el hospital Hipólito Unano, que es donde nosotros trabajamos. Entonces, los pacientes que están gravemente enfermos con necesidad de oxígeno son estos pacientes que justo se están debatiendo en la lucha contra esta enfermedad. En estos pacientes hospitalizados, gravemente enfermos, es en quienes creemos que puede tener beneficio. No es en el paciente ambulatorio, no es en el paciente que está en su casa, no es en el paciente con enfermedad a la vez, es un paciente que tiene una enfermedad grave. Definitivamente, este es tan solo el inicio de la urgente necesidad para encontrar una terapia efectiva. Si desea contribuir donando plasma con Valesciente, puede contactarse al teléfono 297-5400 de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche o mediante la página web en www.peruconplasma.org. Gracias.